Yo creo que eso es lo que ha pasado. Siento que la alcaldesa ha tenido un mejor liderazgo frente a eso, pero también, pues, como le decía en un principio, se equivoca la alcaldía al hacer esa jugadita del nombre y la cosa, porque ya era claro que el presidente no iba a ir. Y en cierta forma entiendo que no haya ido. ¿Por qué entiendo que no haya ido? Porque era un evento de la alcaldía. Pero yo creo que el presidente ha debido organizar el evento él y decirle a la alcaldesa, si usted quiere hacer un evento con las víctimas, lo vamos a hacer nosotros en la presidencia y bienvenida y acompáñenos.